Muy buenos días al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Alcalde del Cantón de Alajuela, Roberto Thompson, a la Dirección Regional de Educación de Alajuela y las supervisores, a las y los directores de los centros educativos, a los padres de familia, a los estudiantes y al público en general. Reciban todos un cordial y respetuoso saludo. Hoy estamos aquí para celebrar el 162 aniversario de la gesta heróica de un joven alajuelense que por el amor que le tenía a su país, no dudó dos veces y cruzó las líneas enemigas. Él perdió la vida en estas líneas, pero sin antes quemar el mesón de guerra, donde los invasores de nuestra libertad se encontraban. Este hombre y muchos más, de los cuales sus nombres no conocemos, gracias a estos defensores de nuestra patria, logramos gozar de nuestras libertades que nos ofrece Costa Rica. Nosotros, los ticos, tenemos que estar orgullosos de vivir en un país como el nuestro, poseedores de derechos humanos, libre de un ejército, un país que es un puente de biodiversidad. Tiene increíbles paisajes, hermosas tradiciones, costumbres, actividades culturales realizadas por nuestras municipalidades para promover nuestro ser costarricense. Además, ticos, hemos hecho historia. En las últimas elecciones nos hemos puesto la misma camisa, y no solo para celebrar un partido de la selección nacional. Fue para ejercer nuestros derechos. Fue para votar por el futuro de nuestro país. Sin importar por quién votaron, porque lo que más importa es que demostramos que Costa Rica aprovechamos nuestra democracia. Además de destacar que tenemos una institución que fue aplaudida mundialmente por su completo orden, neutralidad y transparencia que promueve por el proceso electoral. Muchísimas gracias al tribunal electoral. Al pasar de los años, se ha ido cambiando las tradiciones que se tenían antes. La población ha vivido estos cambios también en las elecciones. De manera muy diferente, nuestros abuelos celebraban esto. Ellos decoraban sus hogares, se vestían de colores de los partidos políticos, salían a las calles con par cartas, demostraban abiertamente a quién seguían y lo defendían. Y esto se notaba la pasión con que ellos lo hacían. Pero en esta época, muy pocas personas fueron a la escuela, y mucha población era analfabeta. Ellos desconocían del plan de gobierno de sus partidos. Ya que muchos lo seguían porque sus familias apoyaban a este partido. Y eso era una tradición. Entonces, esto brindaba una mayor unión de la población al sentirse identificado por su respectivo partido político. Y defenderlo sin importar qué. Pero ahora, vemos que estas tradiciones se han perdido. Y no, no digo que deberíamos de seguir a los partidos políticos que siguen nuestras familias, sin analizar sus propuestas para mejorar a nuestro país. Sino que ya no apreciamos a la población unida para mostrar su apoyo a su partido político. Ya no vemos a las personas decorando sus casas, salir a hacer propaganda con su respectivo partido. Estamos presenciando la pérdida de interés en los aspectos políticos. Y corremos el riesgo de que las futuras generaciones pierdan en su totalidad estas costumbres. Y que no se identifican como costarricenses. Costa Rica es un país de valores. A nuestra población costarricense nos inculcan en nuestros hogares. Pero también las diferentes religiones tienen como base valores que promueven el bienestar de la sociedad. Valores como el amor al prójimo, la caridad con los que más lo necesitan, el respeto a los diferentes pensamientos, la paciencia en situaciones que nos hacen soportar infortunios, la felicidad propia, la piedad por las personas que se encuentran sufriendo, la misericordia para perdonar a las personas que nos hayan lastimado haciendo una mejor Costa Rica. Pero ¿qué pasa cuando estos valores no son utilizados a nuestro día a día? Cuando los olvidamos. Nosotros somos los responsables de crear un ambiente en donde nos preocupamos más por nuestro propio bienestar, por pelear con las personas que siguen una diferente religión. Y estas disputas polarizan a nuestra nación. Y le damos a nuestra generación y a las nuevas una visión de odio, una perspectiva de que el ser los nuevos héroes nacionales es solo pelear por lo propio, sin importarnos a los demás, olvidando los principios que siguió nuestro héroe nacional. Las tradiciones religiosas son una parte de nuestra cultura como costarricenses, tales como las fiestas patronales en la mayoría de los cantones de nuestro país. Nosotros asistimos a estas actividades como parte de nuestro ser patriótico. Y además de que se realice una celebración para el santo de esta región. Pero también las personas que no comparten estas religiones también se unen para participar en estas actividades, en las cuales apoyan a familias que colocan su puesto para vender comida, ropa, bisutería hecha a mano. Esto demuestra cómo Costa Rica es capaz de tolerar las diferencias y mantenernos unidos como nación. Sin embargo, también existen personas que asisten a estos festejos para realizar actos que atentan contra nuestra patria. Gente que insulta a las personas que asisten por tener una diferencia de creencia. A personas que van a estas actividades y llegan solo a beber alcohol, sin pensar en las familias que están asistiendo. Siendo por estas personas que a veces se tachan a estas actividades como inservibles. Cabe destacar que nosotros, como ticos, no hay nada que más nos una que como el fútbol. Es el deporte más famoso en nuestro país. Nosotros lloramos de alegría al ver cómo la sele gana, cómo pierde. Y formando un solo país, pero a pesar de que el fútbol nos une como país, también nos polariza. Gracias a los grupos extremistas que apoyan a un equipo, no son tolerantes con otras personas. Que tal vez ni les gusta el fútbol, pero solo por llevar una camiseta de otro color, un color que sea del equipo contrario. Ya corremos el riesgo de ser insultados, que nos lacen piedras. Estas situaciones provocan la disminución de personas para asistir a los partidos. Y todo gracias al miedo que estos grupos causan. Porque un padre de familia prefiere quedarse a verlo por televisión, seguro, con su hijo, en vez de llevarlo a un estadio. Los grupos extremistas existen en este ámbito, son tantos, que existen casos que han sido gravemente heridos. Como el caso de un año atrás, que un joven, por tener la camiseta de un equipo contrario, le hirieron fuertemente y tuvo que recorrer al hospital. ¿Qué clase de hermanos de la misma tierra somos? Otro punto, que el patriotismo en el fútbol solo se da cuando conviene. Porque cuando el equipo juega, un equipo juega con uno extranjero, los rivales de este equipo se van en contra del equipo costarricense. Y hasta se alegran de que pierda. ¿Cómo es posible? Este equipo está representando a Costa Rica, a nuestro talento, para que unos obsesionados con un solo equipo vengan a insultar y a denigrar al otro. Esta celebración nos encontramos a muchos de ustedes costarricenses, a muchos de nosotros costarricenses, disfrutando de estas hermosas ceremonias, desfiles, bandas tocando música tradicional, bailes y tantas emociones que nos trae este día. Pero, ¿realmente estamos los costarricenses capacitados para estas actividades? Porque cada año que festejamos estas fechas, nuestras calles quedan llenas de basura, latas de cerveza, bolsas de frituras y bolsa de agua que toman los chicos que desfilan y demás desperdicios. Esto no es justo. Ensuciamos nuestros territorios para luego andar reclamando por la sociedad. Además, no puede faltar en estas actividades, en las cuales participan estudiantes de escuelas y colegios desfilando, bailando, siendo bastoneras o teniendo el honor de llevar al estandarte de su colegio, hombres que les gritan vulgaridades. Es un irrespeto total hacia las muchachas y a todas las personas que presencian esas actitudes, porque yo he presenciado esas actitudes. Además, en estos desfiles, ¿cuántos estudiantes estamos aquí por el fervor a nuestra patria? Porque de verdad quieren venir aquí a representar a su escuela o colegio. Porque yo como estudiante soy testigo de que muchos de los que están aquí solo se encuentran porque los profesores les regalan puntos, o porque les ofrecen un día libre, o es obligatorio venir. Estudiantes, somos el futuro de Costa Rica y que vengamos a una celebración patria, casi que obligados, es una pérdida de lo que nuestro popularmente le llamaban el tarbocito, fue a pelear a la ciudad de Rivas. Sentía un verdadero fervor por este país. Pero costarricenses, no estamos aquí para exigir cambios inmediatos, estamos aquí para reflexionar que nosotros somos los que tenemos que reconocer los errores y saber que estamos a tiempo de cambiarlos. Nosotros somos la nación de Costa Rica, nosotros somos un conjunto de personas de un mismo origen que comparten vínculos históricos, culturales y religiosos. Tienen conciencia de permanecer en un mismo pueblo. Por eso, Costa Rica, unámonos, seamos uno solo. Gracias.